Música Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy es jueves, jueves 28 de junio del 2018 Ya casi se nos termina este mes Vamos a desayunar para que yo me pueda ir ya Les decía al taller de bisutería y también al taller de tejido Así que voy a preparar unos huevos a la mexicana Aquí ya piqué algunos jitomates, cebolla, chiles Y estoy picando el último jitomate Para preparar el desayuno Vamos a hacer huevos a la mexicana Voy a poner un poquito de aceite Para que se vaya calentando Voy a bajar la cámara para que vean lo que estamos haciendo Ya les decía ahí se está calentando el aceite Aquí tenemos jitomate, cebolla y chiles cuaresmeños picados Yo les retiré la semilla Hago lo mismo con el jitomate Pero si a ustedes no les molesta Les pueden dejar las semillas Voy a poner todo aquí en el sartén Para que se vaya friendo Un desayuno bien rico Que se antoja con una buena taza de café Unos frijolitos refritos Unos totopos Y a poco no ya tenemos ahí un buen desayuno Voy a dejar que se vaya friendo muy bien A mi me gusta con mucha verdura Hacer los huevos a la mexicana Pero si a ustedes no Pues yo puse dos jitomates La mitad de una cebolla Y un chile Si lo prefieren con menos verdura Pueden poner únicamente un jitomate Ahora en este mismo plato Voy a poner dos huevos Dos huevos, ahí están Los voy a vaciar Para poder batirlos un poquito Ahí están Vamos a batirlos Les voy a poner un poquito de sal Déjenme traer la sal Que está por acá Y le voy a poner La sal va a ser a su gusto Ahí está, miren Le estamos poniendo un poquito de sal Vamos a batir Y bueno, pues los vamos a dejar aquí Listo, yo creo que voy a poner otro Porque como que así es mucha verdura Yo creo que voy a poner otro huevito Para la cantidad de verdura que puse aquí No, yo creo que no O bueno, ustedes si gustan Pónganle otro huevito Yo nada más van a hacer estos dos A mi sí me gusta que tenga mucha verdura Estoy esperando que se fría un poquito más Después de un par de minutos aproximadamente Ya que se combinaron el sabor del jitomate La cebolla y el chile Vamos a agregar el huevo Vamos a esperar Para que el huevo esté listo Vamos a mover un poquito Ya tenemos aquí listo Nuestro huevito a la mexicana Así que lo vamos a poner en un plato Ya listos aquí para desayunar Tenemos nuestro huevito Unos frijolitos, un poquito de pan Nuestro café Así que pues vamos a alimentarnos A empezar con muy buen ánimo Este día Para poder irnos así ya A nuestro tejido, a la bisutería Y a todas las actividades Que tenemos que hacer el día de hoy Si este video les gustó No olviden compartirlo Suscribirse al canal Dejarnos sus comentarios Regalarnos un me gusta Y nos vemos Hasta la próxima receta